Esto ya suena raro esto que han hecho ahora es muy divertido muy tecnológico pero yo vengo a hacer cosas del día a día y vengo a hacer algo muy importante hoy vengo a pelar patatas sí sí porque a mí me gusta mucho la tortilla de patatas porque yo me gusta mucho comer tortilla patatas pero me raya porque tardas mucho en pelar patatas Entonces hemos hecho un invento para pelar muchas patatas muy rápido y todas a la vez venga lo que necesitamos es un cubo vacío y a este cubo le vamos a echar las patatas Siguiente paso como práctico desde luego es muy práctico vamos a echar un poco de water tengo ganas de ir al water vale y ahora esto que es lo más chulo esto lo he hecho yo solita con estas manitas que no os lo creéis estará limpia un taladro con una escobilla de váter limpia no usado no usado nunca y ahora atención porque vais a alucinar voy a pelar estas patatas en nada ya está Pablo atención que voy eh esto puede salpicar aviso venga que vamos madre mía que bien funciona oye mira mira que va bien oye pues no confiaba yo pero yo tampoco pero esto va bien eh mirala mirala que posturita como mete las rodillitas para adentro muy bien Ana es importante ponerte los taconazos para hacer esto no había tacones más grandes Ana oye pela bien eh bueno está en ello está en ello ahí estamos probablemente sería más sencillo pelar las patatas está funcionando está funcionando más o menos pero lo está consiguiendo eh Ana Simón está es muy cabezona ánimo Ana ya las tienes casi gracias Ana vamos vamos a ver el resultado de esta gigantesca tandería gracias Ana estoy deseando saber como cascas los huevos tetererererererererererererererererererererere mi madre ha quedado ya veinte patatas te lo digo bueno muy bien que esto es la tele y no hay tiempo sino ¡ah! lo ponlo con los patates son caldos mira que purecito te has pulido María Patata ahí Ana en nombre que no y atención amigos La obra de Ana Simón Casi Bueno Muy bien Prácticamente Sí Sí, sí Claro que sí Muy bien, ¿tienes algo más o estás en sección de hoy? Sí, no, vamos con más cosas porque Yo soy muy de quedarme mucho por la noche a ver la tele Entonces me trago la teletienda Y hay muchas cremas para no envejecer Que si baba de caracol, que si veneno de serpiente Nah, no sirve nada Vosotros, para conservar el embutido en la nevera ¿Qué hacéis? Envasarlo al vacío Envasarlo al vacío ¿Por qué no nos envasamos al vacío? Muy bien Bien pensado Sí, claro Me voy a envasar al vacío Eh, espera, espera, espera ¿Qué? Envasio al estudianti ¿Alguno de vosotros os apetecería envasaros al vacío? ¡Oh! Es que claro Sí Le he visto la cara Digo, a él lo que le apetece es envasarse él Pues venga ¿No te gustaría envasarte al vacío con Ana Simón? ¡Oh! Es que no cabemos, ¿no? Es que se va a salir el aire por el cuello Pues es que no cabemos ¿Qué va a ser posible? Estamos acercando No lo sé Lo vamos a intentar Yo creo que no Hombre, sería lo suyo Yo creo que no vamos a caber ahí Venga, Ana, no estás estrecha Vamos, va, venga De verdad Vamos a intentar envasarles a los dos al vacío Espera Venga, Ana, que tú puedes Me encanta Esto de repente me ha cerrado muchísimo Espérate, espérate Porque Ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón Con una estrella A ver, Ana Con una estrella Yo creo que deberían haberme quitado los zapatos Yo creo que Es la primera vez en su vida Que Ilaria está dando gracias por su Pobrecito ¿Me quito los zapatos? No, no, déjate, déjate Hombre, de verdad Como menos se suelte dentro Quítalos y déjalos dentro No puedo quitarlos Van con hebillas, señor negro No te preocupes, Ana, que estás perfecta Tenéis que apretar vuestros cuellos exactamente Así Nunca pensé La que hemos liado, chicos ¿Y esto qué? ¿Lo tengo así o cómo está? Oye, de aquí sale una pareja Yo creo Lo tengo que tener así ¿I love you le has dicho? Sí, le he dicho I love you Sam, trae pan de Bekba Atención ¿Lo notas? Tenéis que estar más cerca Más cerca no se puede Más cerca ya va a ser otra cosa Sí, un abrazote Madre mía, mía, mía Ya no se puede estar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no No, no Estoy perdiendo el equilibrio ¿Eh? ¿Estás perdiendo el equilibrio? ¡El equilibrio! ¡Es buenísimo! Me encanta Oye, ponle la etiqueta Ponle la etiqueta o algo Solo se puede mejorar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita imagen! Oye, ya no Bien, bien Vamos a ver ¡Bravo, bravo! Ahí estás parando ¡Ay, que se me le ha hecho la teta! ¡No! Mira, está tan sorbiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es complicado, eh! ¡Ay, me he enamorado! ¡Ha sido maravilloso! ¡Me encanta! ¡Bravísimo! ¡Bravo, bello! ¡¿Cómo? ¿Qué bonito? ¡Oh, mira! ¡Tuy nada! ¡Tuy mejor amiga! ¡Buenísimo! Gracias, Simón Gracias, Ana ¡Buenita! ¡Muchas gracias! ¡Tan luego! ¡Ana!